¿Y tú? ¿Cómo te lo está pasando en Automatines? Yo súper bien. ¿Qué le diría la gente que te está viendo otra vez en internet para que venga la Automatines? Bueno, pues que es un festival que se reúne un montón de energía bestial humana. ¿Positiva o negativa? Positiva. O sea, qué mejor que liarse a tomatazos. Pero tú vas con rositas en la mano. Porque mira, porque este hombre, su mujer y yo nos amamos. Y se me ha regalado una rosa. Muy importante, porque yo también hago tríos y cuartetos. Y regalo agüita para que venga. Pero es que no es un trío sexual, es algo más que eso. Es espiritual, es espiritual. Es un trío, es un trío. Es como el hijo, el Dios y el Espíritu Santo. Somos tres. O sea, vamos todos. Todo amor. Oye, ¿y el del pijama también lo metéis en el trío o no? En el cuartetos ya, ¿no? Este es Yoshi, que es un colega de toda la vida. ¿Ah, tú lo conoces? Claro, Yoshi de toda la vida. ¿A qué sí? ¿De toda la vida, no? Muy bien, sí, él está hablando de eso. Sí, en realidad, eres mi amigo de toda mi vida. Oh, ¿verdad? Gracias. Son amigos, viejos amigos de la vida. Claro. Más o menos, traducción literal, porque ya es mi traducción. Nos acabamos de conocer, pero somos de toda la vida. Tú ni como yo, lo importante es participar. Claro. Y la verdad es que la mierda, el flas me está dejando un poco ciego. Esto es como la lucierna, que a todo el mundo viene para acá. Que no es el cubata, es el flas. Escúchame, ¿qué estás bebiendo? ¿Es un bazo macho? ¿Eso es bazo macho? ¿Eso es ron con cola? ¿Eso es un bazo macho? Porque es muy grande y muy gordo. ¿El de ellas más chiquito? Eso es bazo macho. ¿En Málaga? ¿En Málaga? ¿En Málaga? Bazo macho. Bazo macho. Bazo macho. Bazo macho. Bazo macho. Esto es un bazo macho de agua. Amigo. De agua con limón. Oh, ¿qué pasa? En Japón, ¿no hay? Mi teléfono se rompó cuando estaba en... ¿Mañana? ¿Tomata? Bueno, señores, pues aquí seguimos. En las calles de Muñoz han cortado la música, pero nosotros seguimos por aquí, ¿no? ¿Algo pasará? Algo pasará. ¿Algo pasará? ¿Algo pasará? Te digo yo que lo vas a sentir, ¿eh? Prepárate, ¿eh? Te va a dar energía positiva. Prepárate. Que te lo diga Cheroni. Cheroni, el grande, te va a decir. Oye, ¿Cheroni es grande? ¿Por qué es el grande? No, el grande no. O sea, el grande me lo ha puesto ella. Porque es una gran persona. Ah, vale. Estaba pensando mal. Te voy a decir otra cosa. Porque yo soy el mayor de mis hermanos. Entonces, ¿soy Cheroni el grande o el mayor? El de Big. O el de Big. El de Big one. El de Big one. O de Pig. Pues ya está. Con el de Big, esta es más pequeñita. Este es Yoshi. Esta la tiene más pequeñita, ¿no? Yo qué sé. Yo qué sé. Yo creo que sí. Yoshi de Where are you from in Japan? Ah, Osaka. Ah, Osaka. No, creo. Un japonés tiene las pichitas musicas. ¿No? Tú como tienes la... Where are you centímeters of the big? Mira, esto es el salvamento. What? Lo cual es el salvamento. You said they're different. Nena, tú y yo somos el salvamento. Vámonos, señores. Que se nos está yendo de las manos. Seguimos aquí. Gracias. Gracias.